hola amigos buenos días miren hoy tocó este limpiar andamos limpiando toda la entrada y pintando daniel ya va pintando ya nada más falta que seque para que se ponga más blanquito y andamos cortando todas las hierbitas y juntando las hojas así es que todo esto debe quedar bien limpio ya daniel pintó parte de esos se le va a dar la segunda mano vamos a ver cómo va dani ahí vas ahí va el dani ya se pintó hasta allá y ya pintamos del otro lado aquí ya se barrió pero falta este de este lado está lleno de hojas entonces este vamos a barrerle y aquí hay estas mimosas públicas esas vamos a tener cuidado de no cortarlas aquí nacen solas pero en las planterías los venden caras y ahorita se los voy a enseñar miren esta plantita que en los viveros las venden son mimosas públicas la tocamos y miren estas pueden doblar hasta su bracito completo a ver vamos a ver otra de por acá miren ya vieron como dobló todo el brazo o sea no solo dobló la hojita la hojita la sierra algunos las conocen como sensitivas ahí dobló todo el bracito se fue para abajo miren dobla pero puede doblar el brazo o sea para que vean que las plantas también se mueven sienten escuchan como nosotros miren así está así está cierras hojitas algunos la conocen como vergonzosa otros como dormilona pero en sí es una mimosa es de las familias de las mimosas esta es una mimosa pública hicieron una investigación con esas plantitas y pueden reconocer a las personas en un laboratorio pusieron aquí está otra miren a estas vamos a tratar de no cortarlas ahorita que pasemos a pasemos aquí el machete este pusieron tres plantas y esas plantas les pusieron sensores bueno pasaron varias personas a verlas y una de esas personas pasó y empezó a machacar a una la machacó y luego otra la empezó a quemar con el encendedor y al final de cuentas les decía que esta frutita miren apenas está muy chiquitita pero llega a pesar hasta 30 kilos parece es una yaca y más que vamos a esperar a que crezcan y trae bastantes aquí hay varios árboles pues ahí va quedando ya falta limpiar menos ahí le falta pintarle más ahí también ahí Daniel está llenando la camioneta de hojas que van a servir para la composta donde vamos a sembrar las hortalizas y bueno ahí le vamos a retocar ahorita y luego le vamos a pasar la segunda mano para que quede bien porque ahí quedó mal entonces ahí están las las zanjitas la cuneta ya está ya le sacamos toda la basura y el lodo que tenía también ya se lo sacamos para que el agua pueda circular correctamente como ves Dani ahí vas hay bastante hoja y pues ahí anda sirviendo la camionetita nos va a servir luego que anda sirviendo la camionetita para para cargar toda la materia que necesitamos para hacer la composta para las hortalizas pues así va quedando ya más vamos a recoger los montoncillos aquí falta todavía echar esa para acá toda la de acá ya la jalamos y falta todavía la de allá arriba pero vamos juntando bastante miren nada más toda esa hoja la vamos a utilizar para hacer la composta vamos a hacer una tierra negra de hojas vamos a a transformarla en tierra de monte entonces esa hoja para nosotros es muy valiosa nos va a hacer vivir mucho la vamos a descomponer y luego nos va a servir para nuestras hortalizas que más adelante lo vamos a hacer falta aquel montoncillo esto lleva algo de cartón el cartón igual se deshace es celulosa igual igual que la hoja entonces esto lleva un proceso donde tenemos que agregarle nitrógeno porque la hoja tiene mucha celulosa tiene mucho carbono tiene mucho carbono entonces necesitamos agregarle nitrógeno para que tenga una buena relación carbono-nitrógeno y las bacterias lo descompongan rápido si hay mucho carbono y poco nitrógeno entonces cuesta mucho transformarlo pero cuando el nitrógeno se aumenta esto se descompone más rápido y esto se hace poniendo una capa de hoja o una capa de hierra verde o de lo contrario usar toda la hoja revuelta con algo de estiércol y aparte un cultivo que vamos a hacer de bacterias que van a descomponer esto y eso es todo lo que se usa bueno pues lo dejamos con esta bonita bella vista esa es la cabaña del chote esta cabañita es la de del lago allá arriba hay un lago y esta ahí está la carpintería pero allá atrás y también la herrería pero allá atrás está la cabaña de la alberca entonces para cuando gusten venir se pueden esperar en aquella cabaña ahí es la parte trasera pero la parte de allá adelante está bonita de donde está la alberca y esta es una pequeñita bueno es de dos pisos pero es pequeña y allá en esos tubos que se ven hay un laguito esa cabaña que está ahí es la de la del chote así le llaman por una planta que está ahí bueno quiero mostrarles aquí aparte que hay orquídeas en varios lados también están estas miren esas de arriba son orquídeas muchos ya las conocen estas son bromelias la única bromelia que da algo comestible es la piña la piña es una bromelia y la única orquídea que da algo comestible es la vainilla ahí están las orquídeas aquí se dan como pues es su hábitat se dan bastantes todas aquellas que están arriba muchas son bromelias también se dan en el suelo en los bosques se cae una bromelia y pues como hay mucha tierra de árbol ahí agarran igual orquídeas ahí están los árboles y orquídeas que se adaptan también en el suelo y ese laguito mañana nos toca andar allá arriba también allá tiene caminito pero vamos a subir por aquí para que vean el laguito tiene bastantes peces a ver si ahorita que es tarde están saliendo ahí quedó la mitad de una de una canoa un pececito que se ve por ahí pues no se ven ahí le están rascando porque quieren agrandar el lago y hacer un lago mucho más grande y meterles muchos peces este árbol es un chote aquí le llaman chote en otros lugares llaman guajilote o cuajilote este arbolito debe ser de lichi no estoy seguro pero creo que es de lichi o rambután uno de esos dos pero miren viene súper lleno todas las puntas tienen hay que esperar a ver qué tal se va desarrollando y a ver cuántos cuántos da el arbolito porque todas las puntas están súper llenas todo donde se ve cafecito es la flor muerta y ya quedó ahí la florecita pero ya está el fruto ahí ahí están ahí está en la cabañita ahí está ahí está pues ahí la llevamos vamos a darle otra marchadita arriba para que se baje más le echamos y le marchamos y le volvemos a echar y le volvemos a marchar para que se haga poquita pues les decía miren esta es la flor ahí va a salir la flor y ahí ya sale el fruto aquí está una flor que igual apenas va a salir ahí va a ser la flor y luego sale el fruto estos se tienen que proteger porque esta esta ya se emplagó le cayó botrytis sinerea miren esto ya no sirve parece moho gris y así están muchos vamos